Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Ministradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora, Ali, los hijos de Isidra, sí señor, Ali, Isidra y toda esta gente, bendito sea Dios, Isidra en el cielo, nosotros aquí confiando plenamente también, porque podemos confiar en la seguridad con que hablaba Isidra, de la salvación, regalo precioso de Dios, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna, Dios no envió a su Hijo para condenar, no envió a su Hijo para condenar, Dios envió a su Hijo para que tomara la limitación del tiempo y el espacio, si hiciera uno como tú, uno como nosotros, uno como en nosotros y uno por nosotros, y cómo darnos la oportunidad de ir al cielo. Por eso en esta hora vamos a estar confiados en la confianza, una confianza inquebrantable, una confianza inquebrantable, una fe de esas que mueve montañas, por eso necesitamos tener esa oportunidad de renovar nuestra manera de pensar, no ser los pobres que hacen que no se puede, no se puede, claro que se puede, y salimos de la pobreza para la riqueza, la seguridad de la bendición de Dios, la bendición que Dios nos quiere dar con esa fe, que si tuviéramos fe así como un granito de mostaza, ¿qué pasaría? ¿qué pasaría Dios mío Señor? Por eso le damos gracias a Dios y nos unimos en este momento para glorificar al Señor. Vamos entonces a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes para conversar con Inglaterra. Aleluya. Estás escuchando Radio Natividad, 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Bueno, bendito sea Dios por este momento, Dios mío, que nos permite el Señor ver cosas extraordinarias. ¿Ah? ¿Ustedes creen en las cosas extraordinarias? Lo extraordinario es que nos podamos comunicar en este momento y podernos de acuerdo inmediatamente en este momento en Inglaterra. Vamos a Inglaterra, nos vamos, me acompañan ustedes, ¿ah? Toda la gente. Bienvenido. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Y por ahí está nada menos que José Alí Méndez. Hola papá, bendición, bendición. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? No, no, no. Usted no se imagina lo alegre que estoy de comunicarme contigo. Dios te bendiga. Me alegra mucho de comunicarme y estar en comunión con mis hijos. Es recíproco, sí. Sí, señor. Una felicidad muy grande y una bendición de que podamos hacer este espacio radial conectando Sao Paulo, conectando Stone Market, conectando San Cristóbal, Inglaterra, Brasil y Venezuela. Y en esta oportunidad he sido yo el que me he conectado con mi papá. Mañana Dios mediante estará Scarlett en vivo contigo, Scarlett Isidra. Y nada, pues felices de poderles llevar entre otras cosas la palabra de Dios y animarles en esta mañana para que sigan ustedes en su día a día, pero recibiendo esa fuerza que viene de lo alto y que es a través de la palabra. Estamos listos papá para hoy dar un toque muy especial de un hombre de Dios que tenía su fe inquebrantable. Pues sí, señor, qué bendición tan importante. Cómo es que podemos nosotros tener esta capacidad de entender, porque podemos entender. Gracias, por eso es muy importante orar, orar más que confiar, porque hay gente que confía, pero si no está, no hay oración, eso puede ser, bueno, inutilizado, porque la confianza es importante, por supuesto, pero la recibimos cuando oramos. Somos todos oídos. Dime. Somos todos oídos, José Alí Méndez. Somos todos oídos. Bueno, papá, vamos a trabajar con el Antiguo Testamento, en este caso el libro del Daniel, de Daniel capítulo 6, pero mientras estaba dando la cita, porque tú ya la tienes allí lista, del 10 al 29, yo me tomé para leer un poco la parte antes de comenzar con la cita y son los versículos 8 y 9, que permíteme, los voy a comenzar a leer para que tú comiences, para que tú continues, perdón, desde el capítulo, desde el versículo 10, ¿te parece? Ah, perfecto. Dice, todas las autoridades que gobiernan la nación han tenido una junta, en la que acordaron la publicación de un decreto real, ordenado que durante 30 días, nadie, escuchen bien, nadie dirija una súplica a ningún dios ni hombre, sino solo a su majestad. El que no obedezca deberá ser arrojado al foso de los leones. Esto es un decreto trampa. Uy, hay trampa. Obviamente, porque estamos hablando de 30 días y con un hombre de Dios no se le puede pedir 30 días sin oración. A un hombre de Dios no se le puede pedir que tenga 30 días sin comunicarse con el Señor. Señor, ¿cómo es que tú dices, papá, cierra la puerta? ¿Cómo es? Esa cita a mí me encanta como tú la proclamas. Sí, señor. Eso está precisamente en Mateo 6. Luis, ¿por qué nosotros podemos vivir esta experiencia? Entra en tu cuarto, cierra la puerta, cierra la puerta. Ora al Padre que está en lo secreto. Y el Padre que está en lo secreto, en lo secreto, en lo secreto, te premiará en público. Mira, qué bello, papá. Entonces, un hombre de Dios siempre tiene que comunicarse con él, con su Padre, en lo secreto, en su habitación. Y por 30 días, el decreto de aquel entonces era que nadie podía hablarle a ningún Dios, ni a los hombres, sino a su majestad. No había nadie que podía rogar. Por lo tanto, y el que lo hiciese sería arrojado a los leones, ¿sí? Por lo tanto, dice el versículo 9, Confirme su majestad el decreto y fírmelo para que no pueda ser modificado, conforme a la ley de los medios, o de los medos, perdón, y los persas, que no puede ser anulada. Repito, por lo tanto, confirme su majestad el decreto y fírmelo para que no pueda ser modificado, conforme a la ley de los medos y los persas, que no pueda ser anulada. ¿Cuál era el decreto? Repito, todas las autoridades que gobiernan la nación han tenido una junta en la que acordaron la publicación de un decreto real, ordenando que durante 30 días nadie dirija su súplica, o una súplica, a ningún Dios, ni a hombre, sino solo a su majestad. ¿Qué dice el versículo 10? Ante esto, el rey Darío firmó el decreto, y cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, se fue a su casa, abrió las ventanas de su dormitorio, el cual estaba... Vuelvo a decir, llamo papá, vuelvo a decir lento, porque esto es... Mira lo que es una persona que dice, a mí no me importa ningún decreto, yo seguiré hablándole a mi Dios. Mira lo que hizo. Ante esto, el rey Darío firmó el decreto, y cuando Daniel supo, y cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, se fue a su casa, abrió las ventanas de su dormitorio, el cual estaban orientados hacia Jerusalén, y se arrodilló para orar y alabar a Dios. ¿Y se arrodilló? Para orar y alabar a Dios. Esto lo hacía tres veces al día. Tres veces al día, tal como siempre lo había hecho, como siempre lo hacía. Ahora es un hombre de oración que tres veces al día sacaba un ratito para conversar con Dios. Miren la oración, el poder de la oración en un hombre de fe. Daniel. Oiga, pero José Alí Méndez, ¿qué podemos aprender en ese poquito, nada menos? Tres veces al día. ¿Y en qué posición? De rodillas. De rodillas. ¿Y quién nos puede enseñar a nosotros? ¿Quién vino a enseñarnos también? El Hijo de Dios, nada menos. Tomó la limitación del tiempo, del espacio. Uno como nosotros, uno en nosotros y uno por nosotros. ¿Y qué hizo? Se postró y puso la frente en el suelo. ¡Uy, Dios mío, Señor! ¡Qué enseñanzas tan grandes las que nosotros tenemos que llevarnos hoy! Para que podamos, los que están escuchando Radio Natividad y los que están en este momento en esta sintonía. ¡Dios mío, Señor! ¿Qué tenemos que hacer? Más que confiar, orar. Oiga, más que confiar. Para finalizar, antes de conectarnos con la música, entonces, entonces, aquellos hombres entraron juntos en la casa de Daniel y papá, ¿cómo lo encontraron? Orando y alabando a su Dios. Repito, ¿y lo encontraron? Orando y alabando a su Dios. Enseguida fueron a ver al rey para hablarle del decreto y le dijeron... ¿Qué le dijeron? Su majestad. Ha publicado un decreto según el cual aquel que cuando esté estos 30 días diría una súplica a cualquier dios o a cualquier hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. Entonces, ¿no es verdad? ¿No es verdad? Así es, respondió el rey. Y el decreto debe cumplirse conforme la ley de los medos y los persas, que no pueda ser anulada. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento, porque después tenemos que ver la reacción del rey cuando le dicen a quién capturaron alabando y orando a Dios, a quién capturaron rompiendo este decreto de 30 días. Pero ya venimos, no se muevan, porque estamos aquí en Fiesta en el Cielo, un espacio radial con todo el amor del mundo que se hace para quienes creen en la palabra de Dios. Desde tu smartphone o desde cualquier dispositivo inteligente, tu voz se puede escuchar. Tu voz se puede escuchar. Desde Madrid en España. Desde el Congo en África. Desde Tokio en Japón. Desde el continente australiano hasta el continente americano. En cualquier parte donde te encuentres, te puedes comunicar con nosotros. Vía WhatsApp. Tu voz se puede escuchar. Radio Natividad lo hace posible. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. Bendito sea el Señor que nos permitió ver nacer a Radio Natividad. ¿Para qué? Para que podamos dar un mensaje de estos. Mira, José Alí Méndez, hijo. Cuéntame. Por favor, les voy a decir a todos los que nos están viendo porque nos pueden ver a través de www.radionatividad.tv.com y además de eso, bueno, por las redes que nos tenemos esa oportunidad de ver la experiencia que el Señor nos da. Mira, tengo un lapicito de color, mire, mídenmelo, por favor. Y por favor. Entonces, yo marqué la Biblia, pero por favor no vayan a entender que es que para presumir de que yo sé el tema, el texto. Y después lucirme cuando esté proclamando este texto porque me llamó la atención. No, 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 no. Lo marqué porque mire, mire lo que marqué yo. Se arrodilló para orar y alabar a Dios. Se arrodilló para orar y alabar a Dios. Estamos hablando de Daniel 6, ¿no? Se arrodilló, 6 del 10 en adelante. Entonces, se arrodilló para orar y alabar a Dios. Esto lo hacía tres veces al día. Tal como siempre lo había hecho. Y lo subrayé, señores, porque necesitamos más que tener capacidad de memorizar la palabra, la capacidad de darle vida. Entonces, ¿cómo le parece a usted esa experiencia? Papá, una de las cosas que a mí me gusta, de verdad, cuando yo te escucho predicando, y las muchas oportunidades que he tenido la suerte de escucharte predicando, y bueno, yo también cuando estaba mi mamá. Pero a mí me gusta mucho como tú dices, invitas a la gente a cerrarse en su cuarto y orar. Esa cita de la Evangelio de San Mateo. ¿Podrías, por favor, repetirla? Porque es que está enlazadísima. Es que tiene mucho que ver con lo que hace Daniel. Lo que pasa es que Daniel era un, ¿sabes? Era un rebelde porque no estaba de acuerdo con este decreto. Por eso él abrió las ventanas de su habitación para que lo vieran. Él lo hizo a propósito. Porque repito el decreto, el decreto, y ahora para que tú leas lo dices en memoria lo de Mateo, de cierra tu puerta y busca a Dios en lo escondido. Dicen esto, el decreto es, decía, El decreto real ordena que durante 30 días nadie dirija una súplica a ningún Dios ni hombre, sino solo a su majestad. El que no lo obedezca deberá ser arrojado al foso de los leones. ¿Y qué dice el Evangelio de San Mateo? Miren esto, por favor. Tengo aquí dos libros. Esta era la Biblia de mi esposa que tenía letra grande y yo la partí en dos. Mire, por favor. Y este, mire, este es el Nuevo Testamento. Ahora, Mateo 6.10 dice, Entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora al Padre, ora al Padre, al Padre que está en lo secreto. Y el Padre que está en lo secreto te premiará en público. Bueno, papá, pues déjame decirte que esta cita que acabas de leer es una, bueno, una antelación al enlace que tiene que ver con esto de Daniel. Porque después Daniel va a ser premiado en público. Y ya vas a ver. Vamos a continuar leyendo. ¿Te parece? Bueno, perfectamente. Bueno, entonces. Entonces dice el versículo 13. Enseguida fueron a ver al rey para hablarle del decreto y le dijeron, su majestad ha publicado un decreto según el cual aquel que durante estos 30 días dirige una súplica a cualquier dios o a cualquier hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones. ¿No es verdad? Así es, respondió el rey. Y el decreto debe cumplirse conforme la ley de los medos y los persas que no puede ser anulada. Entonces, entonces, entonces ellos siguieron diciendo. Oigan, esta existencia, pero cuando se quiere hacer el mal, se insiste mucho en el mal. Mire, entonces siguieron insistiendo, siguieron diciendo. Pues Daniel, uno de esos judíos desterrados no muestra ningún respeto por su majestad, ni por el decreto publicado, ya que lo hemos visto hacer su oración tres veces al día. Perdón, ¿cuántas veces? Tres veces al día lo hemos visto hacer su oración tres veces al día. Recuerden que el rey de ese en ese entonces era muy amigo y quería mucho a Daniel, aunque no eran del mismo pueblo, aunque él era de Israel. Digo Daniel, digo Daniel, y este era un rey de los persas. Entonces, te le tenía mucho afecto, lo quería mucho. De hecho, estaba como parte de su de su comité que le que le ayudaba y le ayudaba a los decretos y a las leyes, a todo. Por supuesto, menos a este decreto estúpido. Sin embargo, y esa y esa amistad la estaban cazando, ¿no? Sí, señor, porque no lo podían soportar esa amistad. Entonces, al oír esto, el rey quedó muy triste. Y buscó la manera de salvar a Daniel. ¿Cómo, cómo? Al oír esto, el rey quedó muy triste y buscó la manera de salvar a Daniel. Hasta la hora de ponerse el sol, hizo todo lo posible para salvarlo. Todo lo posible. ¿Qué lo quería, papá? Todo lo posible. Le tenía precio. Uy, Dios mío. Todo hizo todo lo posible para salvarlo. Se puso muy triste, porque por eso fue que le preguntaron, papá, ¿te acuerdas del decreto? Y sí, ese decreto tiene que cumplirse porque la ley de tal. Y dice, bueno, el judío ese, ese judío, hay que matarlo. Cómo le tenían rabia, ¿no? Cómo le tenían rabia a los judíos de toda la vida, ¿no? Mire, mire, permítame decir un dicho de allá de mi pueblo. Si la envidia fuera tiña, todo mundo se tiñera. Exactamente. Y estaban teñidos esos miembros del gobierno de su majestad. Pero él hizo todo lo posible para salvarlo. Pero aquellos hombres se presentaron otra vez al rey y le dijeron, se presentaron otra vez al rey y le dijeron, su majestad sabe bien que según la ley de los medos y los persas, ninguna prohibición o decreto firmado por el rey puede ser anulado. O sea, como que dice, lo que dice la constitución de aquel entonces, no lo que dice la base de la ley, y él tenía que cumplirla, sí o sí, ¿correcto? En el 17. Entonces, entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaron. Ay, 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 entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaran al foso de los leones. Pero antes que se cumpliera la sentencia, el rey le dijo a Daniel. ¿Qué le dice? Esta parte, para irnos al corte, papá. El rey le dijo a Daniel que tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, te salve. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Vuelve a repetir, por favor, papá. Que tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, te salve. Qué tristeza. Tuvo que cumplir ese day, ¿no? Y recuerden que el rey que gobernaba en ese momento era el rey Darío, que gobernaba en ese lugar, el rey Medo, de los Medos y los persas. Entonces era el rey Darío, y Darío se sintió triste, afligido. Vamos a ponerle nombre a ese rey porque se llamaba Darío, o se llamaba Darío. Y le dice, antes de lanzarlo a los fosos de los leones, que tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, te salve. Papá, ¿quién puede quedarse salvo ante un grupo de leones? Imagínate tú, seis, siete leones hambrientos, cada león de unos 400 kilos. Ave María Purísima. Tan fuertes como son, y hambrientos, porque están hambrientos. ¿Quién se puede salvar de eso? Ya venimos, no se muevan. Venimos con más de este hoy programa que tenemos muy especial, donde estamos comprobando a través de la palabra de Dios, que Daniel era un hombre de fe inquebrantable. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos. José Ali Méndez, me está escuchando. Estoy, estoy, te escucho. Sí, señor, mire esta experiencia que el señor no le da cuando estamos niños, y yo también estuve niño, y tuve una mamá que me decía, mijito, váyase a hacerme el mandadito, pero cuidado con las malas juntas, cuidado con las malas juntas, cuidado con las malas juntas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mire cómo presiona a una gente cuando hay, esta gente, este, este rey se vio obligado, primero por el decreto que había firmado. Sí, señor. ¿Y segundo? ¿Cómo se llama el rey? ¿Cómo se llama el rey? Darío. Muy bien, muy bien. El rey Darío. Ajá. Oiga, si me está dando resultados, ¿cómo es que llamaba lo que es para la mente? Sí, el Ginkgo de Lobo te está haciendo muchos resultados. Muy bien, entonces el rey Darío. Ajá. ¿Y demás? El rey Darío. Y entonces, por supuesto, toda la gente que estaba ahí presionando, 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 porque cómo querían que desaparecer esa gran persona, esa amistad dentro del reino. Entonces, uy, Dios mío, señor Jesús. Mira, opa, te voy a demostrar una cosa. La misma palabra de Dios nos va a mostrar uno. La real amistad que había y el cariño que puede haber entre dos personas, aunque sean de diferentes culturas, aunque sean de diferentes religiones, aunque sean de diferentes puntos de vista, cómo de verdad se apreciaban uno del otro. Mire, mire, ¿cómo puede haber un feedback entre esas dos personas? Exacto. Sí, señor. ¿Cómo puede haber ese feedback? ¿Cómo puede haber esa buena onda, como dicen algunos por allí, entre ambos? Entonces, recuerden las palabras tristes del rey. Dijo que tu Dios y a quien sirves con tanta fidelidad te salve. Mire, y fíjate tú cómo lo plasmaron aquí en esta Biblia, Dios habla hoy, hay un guión y después del guión viene signos de admiración, se abre el signo de admiración y entonces dice que tu Dios a quien sirves con tanta fidelidad, coma, te salve y cierra el signo de admiración. Y, José, dime, perdóname, perdóname, y lo remarqué, pero por favor, lo remarqué porque necesito este mensaje, porque yo necesito no confiar en lo que yo voy aprendiendo, voy a confiar en poner las rodillas en el suelo y clamar, porque tengo mucho por qué clamar, y sobre todo cuando tú ves de rodillas a tu hijo, a tu nieto, perdón. ¡Ay, a tu nieto! Y tú a tu bisnieto. Y yo, a ver, es que vamos a poner el contexto en nuestros oyentes, es que mi hija Sandy, que vive en los Estados Unidos, nos mandó una foto de Arthur, ya tiene el niño, ya tiene un año, ya va a cumplir dos añitos, Dios mediante, ahorita en marzo, porque sabe que los buenos cumpleaños cumplen en marzo, ¿no es así, papá? Sí, señor. Entonces, nos mandó una foto del niño rezando, arrodillado, con sus manitas así y arrodilladito, haciendo su oración antes de acostarse a dormir, y por supuesto la compartió para mi papá y para mí, y esa es la felicidad que nos da al ver a ese niño orando en un mundo tan difícil, en un mundo tan complicado, bueno, pues se mantiene eso que ha dicho papá, eso de generación en generación. Pero fíjate algo, versículo 18. En cuanto Daniel estuvo en el foso, trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso, y el rey la selló con su sello real y con el sello de las altas personalidades de su gobierno, para que también, en caso de que Daniel cumpliera estrictamente lo establecido por la ley. Después, el rey se fue a su palacio y se acostó sin cenar. ¡Cenar! ¡Mira esto! Después de... Oiga, oiga, ¿cómo estaría de preocupado? Por favor, a ver, dímelo tú, que me encanta como lo dices tú. ¿Cómo estaría él? Claro, por supuesto, de agobiado. Después, el rey se fue a su palacio y se acostó a cenar... Sin cenar, perdón. Se acostó sin cenar y sin entretenerse a sus distracciones o sin entregarse a sus distracciones habituales. Además, además, ¿qué pasó con el papá, con su sueño? ¿Cómo se llama? Después, el rey se fue a su palacio y se acostó sin cenar y sin entregarse a sus distracciones hasta... Habituales. Además, no pudo dormir toda la noche. ¿Cómo? Además, además, ¿qué pasó? No pudo dormir. Oye, Dios mío, señor. Oye, tremenda amistad con José Jiménez. Claro, claro, y él sabía que era injusto, ese decreto era muy injusto para un hombre de Dios como era Daniel. Tan pronto... ¿Cómo iba a dejar de orar? Tan pronto... Oiga, mira esto. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue hasta el foso de los leones. Ya va, perdón. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue a toda prisa. ¡Ah, caramba! Al foso de los leones. Oiga, no sé con mala palabra, José Alí. Ajá. Y fue a toda prisa al foso de los leones. ¿Tú sabes que me recuerda esto, papá? Dígame, mi amor. Me recuerda cuando Juan, Pedro, no sé quién más, quién fue el otro discípulo, que salieron corriendo cuando las mujeres dijeron que había resucitado el Señor. Se fueron a toda frisa. ¡Ah, se fueron corriendo! ¡Sí, señor! Me recuerda aquí a lo que hace Darío, el rey Darío. Se fue a toda prisa, ¿sí? Sí, señor. A toda prisa al foso de los leones. Cuando el rey estuvo cerca, llamó con voz triste a Daniel diciendo... Daniel, Daniel, siervo de Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien sirves con tanta fidelidad librarte de los leones? Bueno, le repetí la pregunta. Daniel, siervo de Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien sirves con tanta fidelidad librarte de los leones? Bueno, vamos a hacer una pausa para después escuchar la respuesta de Daniel. Si hay respuesta o no hay respuesta. Porque pasar toda una noche con 5, 6, 7 leones de 400 kilos y llenos de hambre, no sé si puede responder o no, papá. No sé si ese Dios viviente al que sirve Daniel, al cual Daniel tiene una fe inquebrantable, lo protegió o no lo protegió. ¿Te parece si lo sabemos en regreso? Mire, José Alí Méndez, como esto está tan interesante, vamos a seguir adelante porque vamos a ver qué pasó. Ah, bueno, perfecto. Que viva su majestad para siempre, contestó Daniel. Daniel, mi Dios, mi Dios, envió su ángel. Está hablando, fíjate, la piedra está ahí entre ellos dos y él está hablando a viva voz. Dios, mi Dios, envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran ningún daño, pues Dios sabe que soy inocente y que no he hecho nada malo contra su majestad. Entonces, ¿qué pasó con el rey? Entonces, el rey se alegró mucho y ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no le encontraron ninguna herida porque tuvo confianza en su Dios. Cuando lo sacaron del foso, no le encontraron ninguna herida, papá. ¿Por qué? Porque tuvo confianza en su Dios. Después, por orden del rey, fueron traídos los hombres que habían acusado a Daniel. Ay, ay, ay. Y junto con sus mujeres y sus hijos, fueron echados al foso los leones. Y aún no habían llegado al fondo cuando ya los leones se habían lanzado sobre ellos y los habían despedazado. Mire, José Alí Méndez, por favor, repita conmigo. A ver, papito, que usted todavía lo puede enseñar. Tú me enseñas a mí, pero no, hombre. Claro que sí. ¿Cómo se llama? El que no le gusta el efecto. Que no produzca la causa. ¿Entiende Méndez o le explico Federico? ¿Entiende Méndez o te explico Facundo? Aldana, la cosa. Facundo es el abuelo. Aldana. Aldana es mi papá. Exacto. Facundo es tu papá y el apellido es Aldana. Ah, sí, señor. Para explicarle a la gente. Entonces, el rey Darío escribió a la gente de todas las naciones y lenguas de la tierra diciéndoles, el rey Darío, deseo a ustedes paz y prosperidad. Y ordenó y mandó que en todo mi imperio se respete y reverencia al dios de Daniel. Ay, ¿cómo va a ser? Vamos a repetir esto porque esto está muy interesante. Entonces, el rey Darío escribió a la gente de todas las naciones. Oigan, oigan, oigan. Miren el efecto que se produce cuando tenemos oración. Porque usted, papá que me está escuchando, mamá que me está escuchando, digan conmigo, mis hijos, mi familia, no se puede perder. Y entonces, fíjese usted el resultado, el efecto. Entonces, el rey Darío escribió a la gente de todas las naciones y lenguas de su tierra diciéndoles, deseo a ustedes paz y prosperidad. Y ordenó y mandó que en todo mi imperio se respete y reverencia al dios de Daniel. Porque él es el dios viviente y permanece para siempre. Su reino no será jamás destruido, ni su poder tendrá fin. Él es el salvador y el libertador, el que hace señales maravillosas en el cielo y en la tierra. Él ha salvado a Daniel de las garras de los leones. ¿Y qué dice el versículo final, el 29? Y Daniel siguió siendo una alta personalidad del gobierno. Y Daniel siguió siendo una alta personalidad del gobierno. Permítame repetirlo. Y Daniel siguió siendo una alta personalidad del gobierno en el reinado de Darío y también en el reinado de Sirus, rey de Persia. ¡Uy! Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Papá, por favor, vuélveme a decir lo que dice Mateo. Creo que es Mateo 6. ¿Cómo es esto de cierra la puerta y el que está en los secretos y después en público? Porque aquí pasó algo en público. Repito. Y Daniel siguió siendo una alta personalidad del gobierno del reinado de Darío y también en el reinado de Sirus, rey de Persia. ¿Qué dice la palabra? Mateo 6.10. Entra en tu cuarto. Cierra la puerta. Ora al Padre que está en los secretos. Oigan. Ora al Padre que está en los secretos. El Padre que está en los secretos te premiará en público. Palabra del Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesús. Y el Padre que está en los secretos. Y el que está en los secretos te premiará en público. Y Daniel fue premiado en público. Y esto, si le pasó a Daniel, nos puede pasar a nosotros. ¿Cuántas veces estamos bajo angustia, bajo el problema? ¿Cuántas veces pensamos que los leones nos van a comer? Pero si nosotros ponemos la fe en Dios y oramos y tenemos una fe inquebrantable como la fe de Daniel, sin duda alguna el Dios Israel va a actuar en nosotros. ¿Y qué sabiduría la de este rey? Que sin duda alguna el rey Darío creyó. Y esta oración que hace el rey Darío es bellísima, papá. Ordenó y mandó que todo en mi imperio se respete y reverencia al Dios de Israel. Míralo como reconoce a Dios. Porque Él es el Dios viviente. Aleluya. Pero tu poder tendrá fin. Él es el Salvador y el Libertador. El que hace señales maravillosas en el cielo y en la tierra. Él ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Palabra de Dios. Te alabamos, señor. Bueno, papá, ¿qué le pareció? No, 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 no. Esto es increíble. Por favor, por eso, Abraham, si me permites un tip de lo que dice ahí, cosas que nadie ha visto ni oído, ni siquiera ha pensado. Usted no lo puede colocar para que sepan por qué lo ponemos siempre, para qué sucede en Radio Natividad. Y muy especialmente a esta hora de las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. ¿Qué le parece ese tip, José Alí Méndez? Me estaba viendo. Buenísimo, porque sin duda alguna, sin duda alguna, Dios tiene preparado un plan maravilloso para nuestras vidas y nos salva hasta de los leones hambrientos, que son simples animales que reaccionan. Estos felinos gigantes que reaccionan cuando tienen hambre y actúan. Realmente, Dios tomó control de ellos también para salvar a un hombre que oraba al Señor tres veces al día, que siempre estaba dando un testimonio muy grande de fe. Bueno, papá, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Pero antes, sorprendente. Tú sabes que la hermana suya, la hermana suya, tuvo una inspiración y eso me ha quedado aquí en el corazón rondando cuando te dijo a ti qué fue lo que te dijo tu hermana con respecto a la inspiración. Es que, a ver, una vez que mamá falleció y, bueno, papá estaba un poco alejado de la radio y volvió a arrancar otra vez con el programa, por razones obvias, ella me llama un día y me dice, mire, papito, papito, será que vamos a ver si hacemos algo con el programa, vamos a hacer el programa con mi papá. Yo creo que debemos continuar lo que mamá estaba haciendo en la radio junto a papá. Mire qué bendición ha sido. De hecho, yo publiqué en mis redes sociales un texto acerca de eso y, oye, mucha gente con mucho cariño nos contestó, nos escribió acerca de este proyecto. Así que muchísimas gracias a todas las personas de la radio que nos permiten que cada mañana nos conectemos, como decimos, Inglaterra, Brasil y Venezuela. Stone Market, Sao Paulo y San Cristóbal para llevarles la palabra de Dios. Papá, hemos llegado al final y tenemos que despedirnos. ¿Cómo es? A ver, niños, despídanse del Señor. Ay, no, no nos queremos ir, pero sí, tenemos que ir. Ha llegado el momento. Bendito sea Dios por este momento. Agradecido, José Alí Méndez, le doy gracias a Dios y le doy gracias, muchas gracias a Radio Natividad. Don mío, Señor Jesús, bendito el día que nació Radio Natividad. Bueno, nos vamos. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los hijos de Isidro. Y, bueno, bendito sea Dios. Abraham y Raquel, Dios les bendiga y nos vamos.